Hola, soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el contenido de mi bolsita de Ipsy de el mes de julio. Es que si quieres saber que fueron los productos que recibí, pues te invito a que me acompañes a ver este video. Comenzamos. Bueno, este mes la bolsita se ve así, obviamente muy de acuerdo con el verano, así con hojitas de árboles y de palmeras y no sé qué tanto. El primer producto que viene aquí es este, de la marca Trust Fund Beauty. Se ve así y esta es una pintura de uñas. Supuestamente esta pintura de uñas es una fórmula que no es tóxica, es libre de parabenos y todas esas cosas y bueno, se ve así. Es una tonalidad así como entre lila y rosa. Y pues sí, no hay mucho que pueda decir acerca de este producto más que lo que acabo de mencionar. El siguiente producto que viene aquí es este, que es una mascarilla. Se ve así y esta es una mascarilla, huele fresquecito, la verdad tiene un olorcito así como medio, medio a menta. Déjenme les ensayo nada más así un poquititito porque no tiene caso que saque más producto. Y bueno, de este dice que contiene palo santo, aceite de palo santo, en realidad no sé qué es. Contiene algún tipo de hongos, lavanda y tiene también manzanilla y te va a ayudar como que a calmarte y a relajarte la piel. Obviamente una piel sensible, digamos, ¿no? La manera de aplicar este pues es con tu cara limpia y seca. Vas a aplicar una capa gruesa en toda tu cara. Lo vas a dejar por 10 minutos. Obviamente vas a evitar el área de los ojos y los labios. Lo dejas por 10 minutos y lo vas a enjuagar y secar así como que con palmaditas, ¿no? El siguiente producto que viene aquí es este de la marca Ciate, creo que así se llama. Esto lo que es, es un primer, pero es un primer hidratante. Es como un gelecito transparente y tiene como unas pequeñas bolitas o perlitas en color negro parece. Y huele riquísimo, huele a sandía, huele como a dulce o chicle de sandía. Y de hecho pues supuestamente dice que tiene como que infusión de sandía. Ese es un primer que te va a hidratar tu piel, te la va a dejar así como brillosita. Brillosita en el sentido de bien hidratada, no reseca ni apagada. Y pues te va a ayudar también a que te dure más tiempo tu maquillaje. El siguiente producto que viene aquí es esta sombra de la marca The Balm. Y se ve así y este es el color. Este es el color que recibí. Se ve como un rosa pero con brillo dorado. No sé si lo alcanzan a notar. Y de hecho ya que lo aplicas ya no se ve rosita, se ve más bien como doradito. Especialmente si lo difuminas. Como que capta más bien el brillo dorado. Y eso me gusta porque yo soy más de utilizar una sombra así doradita, brillosita, que una sombra rosita. Entonces me gustó mucho esto. Bueno, voy a aplicar ahora este color con el dedo en el párpado móvil. Y como les digo, se ve más dorado que rosa. Depende cómo lo muevas, se cansan a ver unos reflejitos medio rosas, ligeritos. La verdad es que no mucho, pero yo lo prefiero así. Y obviamente no está difuminado. Lo puedes utilizar en seco en todo el párpado o lo puedes utilizar, si lo humedeces, como un delineador. Pero la verdad no le veo yo demasiada intensidad como para utilizarlo como delineador, pero habrá que ver. Y por último, el último producto que viene aquí es este de la marca de Benefit y es un rímel. Es este rímel para las pestañas y se ve así. Déjame lo saco. Así y vamos a ver el cepillito. Es este cepillo que es así como de hule, digamos, y es curvo. Y este rímel lo que va a hacer es que te va a ayudar supuestamente a darle ese efecto enchinado a tus pestañas. Te va a durar supuestamente hasta por 12 horas. Y también dice que es resistente al agua. No a prueba de agua, pero resistente al agua. Bueno, ya después de haber aplicado dos capas, no se ve mal. Me gusta. Me gusta porque las separa, como que las alarga. Y sí creo yo que las enchina un poquitito. En realidad no es mucho. Pero bueno, yo acostumbro últimamente a utilizar un primer para las pestañas. Y eso me encanta porque como tengo unas pestañas muy cortitas y son poquitas, pues sí les da mucho más intensidad a mis pestañas. Así que yo creo que este rímel acompañado de un primer va a ser un hitazo. Y bueno, pues esos fueron todos los productos que recibí este mes en mi suscripción de Ipsy. Cuéntame si tú también estás suscrita aún a Ipsy. Cuéntame cuáles fueron los productos que tú recibiste. Si ya has probado algunos de los que te acabo de mostrar aquí y qué es lo que piensas acerca de ellos. Entonces, bueno, cualquier cosa que desees comentar, sabes que todos sus comentarios son súper bien recibidos. Todos los leyes los contesto en cuanto me es posible. Muchas gracias por haberme acompañado. Acuérdate que en la barra de información te voy a dejar los nombres y las tonalidades de los productos que aquí te acabo de mostrar. Y también las maneras de cómo me puedes encontrar en mis demás redes sociales como son Facebook, Instagram y también Snapchat. Donde aparezco ocasionalmente. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un siguiente video. Recuerden que los quiero muchísimo. Se me cuidan y les mando muchos, pero muchos besitos. Bye, bye. Especialmente si lo difuminas. Espérenme tantito. Es un rimel. Oh my god. Otra vez. Gracias. Gracias.